comunicación, lo vamos a presentar. Él es Claudio Singolani, presidente de la coalición cívica ARI de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y subsecretario parlamentario en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Claudio, bienvenido. Sergio Rosso te saluda aquí en Voto 2023. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Sergio? Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Te vemos, te escuchamos. Perfecto. ¿Vos nos escuchás bien? Perfecto. Claudio, agradeciéndote la comunicación. Aprovechando, quería preguntarte si la coalición cívica está conforme con que el presidente de la Cámara de Diputados finalmente sea alguien de la libertad avanza. Bueno, mirá, es una tradición parlamentaria, ¿no? Que en todas las legislaturas, quien está a cargo del Ejecutivo ponga la autoridad de la Cámara. Así que, en términos de tradición parlamentaria, nos parece razonable. Bien. Claudio, ¿qué expectativa tenés? Digo, es sabido, no estamos descubriendo nada, que, bueno, tiene poca representación el presidente en el Congreso, que va a tener que tejer ahí una red de alianzas. ¿Qué posición va a tener la coalición cívica? ¿Qué nos podés contar? Bueno, en realidad, sí, es una preocupación la gobernabilidad, ¿no?, que va a tener el próximo presidente. Para ponerlo en un ejemplo, Sergio, es un presidente que no tiene ningún gobernador atrás, que no tiene, debe tener dos, tres intendencias de las dos mil que hay en todo el país. Con lo cual, bueno, es un dato a tener en cuenta. Incluso, parlamentariamente, va a tener minoría tanto en la Cámara Alta, senadores, como en la Cámara Baja, de diputados. Pero después está el voto de la gente también. Y ahí está la posición de la coalición cívica. Nosotros somos respetuosos de lo que votó la gente. Y me parece que es de don de gente, justamente, que el nuevo presidente tenga todas las chances para poder gobernar. Esto quiere decir no poner palos en la rueda. Y por lo menos, empezar a ver cómo es este gobierno a través de sus decisiones, a través de sus disposiciones y a través de los proyectos que vaya a presentar en el Congreso. Claudio, está muy bien lo que decís, lo comparto. Bueno, hay algunos sectores que ya se expresaron, al parecer, son todos trascendidos, es toda información que uno va recabando por allí. Bueno, que mandaría un paquete enorme de modificación de leyes, algunas derogaciones. Y los distintos actores están como adelantando, bueno, vamos a ver de qué es, qué se trata. La coalición cívica va a analizar, a ver, para ponerlo en figura, el paquete o se va a poner a fijar también ley por ley. No, esto es paquete y es ley por ley. Nosotros estamos al altas. Sea el gobierno que sea, pero sabiendo las características de este gobierno, por supuesto que vamos a estar al altas. O sea, nosotros apoyaremos críticamente. Y si no estamos de acuerdo en alguna política pública, por supuesto que nos vamos a pronunciar. Siempre la coalición cívica fue una voz en el Parlamento y no va a dejar de hacerlo ahora. No es nuestro presidente. Nosotros en el Balotage incluso nos pronunciamos. Nosotros dijimos que la salida republicana no era a través de masa y tampoco era a través de milenio. Pero está en voto de la gente y en eso sí hay que ser muy claro. Cuando decimos no poner palos en la rueda es analizar propuesta por propuesta. No hacer como la CGT que ya abrió el paraguas y está haciendo guerra preventiva. Nosotros no hacemos guerra preventiva. Analizamos políticas públicas y nos vamos a pronunciar parlamentariamente. Estamos hablando con Claudio Singolani, presidente de la coalición cívica ARI y subsecretario parlamentario de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Te hago las dos finales. ¿Qué te pasa cuando ves la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio en el gabinete del gobierno de Milley? Y nos disgusta, por supuesto. En eso no hay ninguna sorpresa para nosotros en el sentido de que si era la fórmula presidencial nuestra, si tenía una plataforma electoral y después termina sumándose inconsultamente, utilizando también la plataforma de Juntos por el Cambio. La verdad que no lo vemos bien. No lo vemos bien. Pero bueno, es otra etapa política y nosotros vamos a ir analizando, ahora le agrego, políticas públicas y también los actores. ¿Cómo se vayan pronunciando y cómo vayan ejerciendo este poder nuevo en la Argentina que significa Milley en el Poder Ejecutivo Nacional? Claudio, ¿y qué es de la vida de la doctora Carrió? Obviamente te lo pregunto políticamente, no me interesa ninguna cuestión que tenga que ver con su vida privada, obviamente. ¿Qué es de la vida? ¿Está activa? ¿Está con ganas? ¿Qué nos podés decir? Está activa. Por supuesto que está analizando cada uno de los acontecimientos. Nosotros estamos en contacto permanente con ella. Es nuestro liderazgo. La coalición cívica luchó durante muchos años, ¿sí? Para que haya libertad, justamente. Peleó para que haya justicia. Peleó para que haya menos corrupción. La coalición cívica y Julia Delazgo están atentos, estamos alerta y no vamos a poner palos en la rueda hasta que las políticas públicas que nos presenten demuestren lo contrario. Claudio, es una buena noticia, es una opinión mía, obviamente que la doctora Carrió esté activa es una muy buena noticia para la política. Ahora sí te hago la última, te había mentido, te pido disculpas, te quiero llevar a la ciudad también un nuevo gobierno. ¿Cómo queda conformada la legislatura? ¿Cómo crees? ¿Qué va a pasar allí? Bueno, nosotros apoyamos la candidatura de Jorge Macri, estuvimos en la alianza, en el órgano político que decidió que Jorge Macri sea nuestro candidato. Nosotros en ese caso, por supuesto, estamos apoyando la gestión del nuevo jefe de gobierno con una composición en la legislatura también bastante en particular, pero con mucha gobernabilidad. Porque a Jorge Macri lo eligió más de la mitad del electorado. En realidad, la mitad, ¿sí? Porque ahí el ballotage dio, creo que clavado, 49.60%. Sí, pero incluso en la elección general lo eligieron mayoritariamente, habiendo casi un 20% de distancia entre la primera propuesta y la segunda propuesta. La legislatura va a ser una legislatura donde se va a tener que dialogar mucho, trabajar mucho las leyes, buscar el mejor dictamen. La coalición cívica está preparada y tiene una gimnasia en eso. Pero es otra la gobernabilidad que tiene el jefe de gobierno en la ciudad a la que se presenta en el escenario nacional. Por supuesto, estamos apoyando parlamentariamente y vamos a mirar también atentamente la gestión que compartimos en este caso. Claudio, te agradezco muchísimo la comunicación. Siempre es un placer hablar con vos. Sé que sos una persona que trabaja mucho en la legislatura. Tengo la suerte eventualmente de cubrirla. Así que, bueno, agradeciendo todo ese trabajo y estamos en contacto. Sergio, a disposición. A disposición como siempre. Muchas gracias. Claudio Singolani, presidente de la coalición cívica ARI, perdón, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y subsecretario parlamentario de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.